El 1% de los ricos de Euskadi disfrutan del 20% de la riqueza del territorio. Me da igual si son muchos o pocos, en términos netos, pero la realidad es que acumula el 1% de Euskadi, me da igual si son guipuzcanos, vizcaínos o laveses, el 20% de la riqueza. Si eso no es desigualdad, y hace 10 años representaban un 14%. Y yo lo que le tengo que pedir es que, por favor, que dé un cambio de timón y que inserte en el proyecto de ley que presente en el Parlamento Vasco, que inserte realmente los mecanismos que hagan de la Escuela Pública Vasca el eje vertebrador del sistema. Se externalizan servicios sanitarios como las ambulancias, donde en este momento hay dos grandes multinacionales que están pugnando por contratos por valor de 147 millones de euros. Se externaliza la propia gestión. Se han dedicado miles de euros a consultoras privadas, por ejemplo, a Deloitte. Vota el Carrequín Podemos.